Bueno, estamos con este hombre, ¿cómo se llama usted? Joan, Joan Casals. ¿Y a dónde viene? De Barcelona, bueno, la provincia de Barcelona, un pueblo de los Pirineos catalanes, de la provincia de Barcelona. ¿Y le gusta esta fiesta aquí en Andújar, en Andalucía? Bueno, yo aquí en Andújar ya he venido varias veces, porque ya tengo aquí muchos amigos y soy casi de la familia. Pero el ambiente ha sido fenomenal, eh. O sea que aquí hay unos culés andaluces, pero de los buenos, eh. Aquí hay una fiesta fantástica. ¿Cuánto tiempo lleva animando a Barcelona? Bueno, yo soy del barcelonista de toda la vida, ya de pequeño, ¿no? Pero como representante del personaje este, llevo unos 29 años. El año que viene haré 30 años ya. ¿Y la han recibido bien aquí hoy en Andújar, la han recibido bien o qué? No, no solamente hoy, sino que ya digo, hace ya al menos cuatro veces que he venido aquí a Andújar. Veía el santuario de la Virgen de la Cabeza, que aquello es fantástico. Bueno, en fin, toda la gente de aquí me aprecia mucho, yo también. Ah, me estás diciendo que es tu cumpleaños, felicidades. Gracias, gracias. ¿Cuánto ha cumplido? 79. ¿79? Sí, son unos cuantos tacos ya, eh. Sí, sí. Bueno, porque pase una buena mañana aquí en Andújar, que lo pase bien. Y que se lleve lo mejor, lo mejor de aquí en Andújar, el mejor recuerdo. Muy bien, muy bien. No tengo palabras para elogiar este pueblo, nuestra ciudad y toda la gente de Jaén. Muy bien, eh. Y el año que viene a Villa del Río. A España a Villa del Río. Yo aquí cada año vengo en Andújar, ya dicen que soy de la... Yo te voy a hacer unas preguntas en catalán, porque yo soy catalán, ¿eh? Sí, igual. Yo soy de Barcelona, de Terrassa. De Terrassa, ya soy de Guardiola, de Berguedá. Sí, ya entenc, ya, ya, eso ya lo entenc que... Bueno, el meu poble es de Guardiola, como el Guardiola, que es de San Pedro, que es de 40 kilómetros del meu poble. Bueno, que paséis una buena mañana aquí, día de aquí, que os paséis bien y que les recordáis a aquella gente de Barcelona, que le he hecho muy todo de bien. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Visca el Barça y visca la peña de Andújar y visca Andalusia, vaya. Bueno, con el avi hemos estado hablando, que es de Barcelona, de allí, de mi tierra, de mi tierra. Es de mi tierra, le he hablado unas poquitas cosas catalanas, de allí también. Y le parece que esto, aquí en Andújar, lo cuidan muy bien al avi. Y ha venido aquí a pasar esta diada aquí, esta diada buena. Hola, buenas, Arto Barakiví, hola, ¿qué hace aquí usted? Yo, porque mi hijo es del Barça. Eso es verdad. ¿Sí? ¿Usted es del Barça? Sí. ¿Aquí te gusta mucho? Hombre, leo Messi. Ah, está bien. Bueno. Bueno. Bueno, porque paséis una buena mañana aquí, una buena diada de... Este es de Bilbao. ¿De Bilbao? Este es de Bilbao. Yo sincha de Bilbao, pero bueno, pero tengo animales al Barça por él, que es de... Que es de... ¿Me ves? Será... Yo no, yo respeto todos los equipos. Bueno, que pase una buena diada, ¿eh? Venga, igual. Bueno. Adiós. Hola, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí en Andújar? Viendo esto, nos amamos de Andújar. Ah, vale, vale. Es que... Coméntale, nosotros somos Alto Baralquivir, ¿se están bien aquí el ambiente hoy? Sí, muy bien, está muy bien, sí. ¿Tú qué equipo eres? Yo soy de Atlético Madrid. ¿Y qué haces aquí? ¿También te has apuntado a esta fiesta? Sí, claro. Bueno, que paséis una buena mañana, ¿eh? Gracias, gracias.